¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este vídeo vamos a analizar lo que fue el muy buen triunfo de River ayer por la tarde-noche, 3-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Monumental. El elenco de Marcelo Gallardo disputó un muy buen partido en líneas generales, sufrió quizás en algún momento, sobre todo en el inicio del segundo tiempo, pero aún así, si hacemos un redondeo de los 90 minutos, River fue muy pero muy superior al conjunto santiagueño y se termina llegando de manera correcta a las 3 unidades como para seguir ahí arriba. Por lo menos está expectante a ver qué es lo que sucede mañana con Atlético Tucumán y su respectivo partido que jugará de local frente a Barraca Central, como para saber si puede descontar puntos, hoy está a 4 unidades de la cima, o si lamentablemente el conjunto Tucumán obtiene los 3 puntos, gana su partido y todavía sigue la diferencia de 7. Además de analizar todo el partido en sí, vamos a estar refiriéndonos a una situación no tan positiva para uno de los futbolistas del plantel de Marcelo Gallardo, que estaba recuperándose a punto de regresar después de mucho tiempo de parate, pero lamentablemente su recuperación se vio afectada con un contratiempo y tendrá que demorarse un tanto más afuera de las canchas. ¡Empecemos! Vamos a empezar como hago siempre, haciendo un breve análisis de cada uno de los futbolistas que empezaron ayer el cotejo ante Central Córdoba, y a diferencia de otros anteriores partidos, por suerte se puede decir que ayer todos los jugadores de River jugaron bien, obviamente en distintas facetas, hubo algunos puntos más altos, otros quizás no tanto, pero en general todos los futbolistas estuvieron a la altura de las circunstancias para un partido que si bien está claro que en la previa River tenía que llevarse los 3 puntos, teniendo en cuenta algunos otros cotejos que se habían dado durante este campeonato, no iba a ser para nada sencillo, además hay que destacar que el conjunto santagueño venía muy bien en las últimas fechas del actual campeonato. Franco Armani cuando tuvo que aparecer apareció y de manera sobrenatural prácticamente, en el segundo tiempo tapa un cabezazo prácticamente a quemarropa, después de eso en la primera etapa un tiro de media distancia, y también un tiro libre en el complemento para responder muy bien en las 3 oportunidades en las cuales se lo requirió. Marcelo Andrés Herrera, su mejor partido con la camiseta de River, asistidor perfecto en el primer tanto de Solari, y después en todo momento muy seguro defensivamente, me sorprendió que pasando tantas veces al ataque, durante los 90 minutos en ningún momento le ganaran la espalda, y estuvo muy bien tanto de arriba como de abajo. Esperemos que siga en este buen nivel porque, de jugar bien Herrera en el lateral derecho, podríamos poner a Casco en el lateral izquierdo sin ningún inconveniente. La dupla de central es muy segura, los dos vienen teniendo la verdad muy buenos partidos como conjunto, tanto Emanuel Mamana quizás un poquito más arriba, en cuanto al nivel que Javier Pinola tuvieron un rendimiento muy pero muy bueno, se mostraron seguros en todo momento y ganaron tanto de arriba como de abajo. Elías Gómez, el lateral izquierdo que seguramente sea el punto más flojo del equipo, pero obviamente si lo comparamos en cuanto al rendimiento de los jugadores ayer, si comparamos el rendimiento de Elías Gómez con los anteriores compromisos de Elías Gómez, la realidad es que el lateral ex Argentino Juniors ayer jugó un muy buen partido, no sufriendo desde la faceta defensiva, pero me parece que le sigue faltando un poco a la hora de definir las jugadas en cuanto al ofensivo. Enzo Pérez quizás es el otro futbolista que no se destacó demasiado, hubo algunos momentos en los cuales llegó a destiempo, sobre todo en los primeros minutos del segundo tiempo, y eso obligó a Gallardo, además seguramente por un tema de cansancio, a que Bruno Zuculini ingresara rápidamente en la segunda etapa. No fue el mejor partido de Enzo, pero obviamente teniendo en cuenta el nivel del resto de sus compañeros, tampoco tuvo un mal compromiso. A sus costados, primero Nicolás de la Cruz, un todoterreno, jugó los 90 minutos, una de las figuras del partido, es muy complicado elegir a los tres mejores de este cotejo, voy a estar eligiéndolo sobre el final de este análisis, pero me parece que la Cruz terminó jugando un excelente partido. Le faltó el gol, remató de tiro libre en la segunda etapa, pero lamentablemente no se le está dando la posibilidad de convertir. A su costado izquierdo, Agustín Palavecino, otro que jugó un muy buen partido, y que tuvo una chance muy pero muy clara sobre el final del primer tiempo, se la quiso picar por encima la guardameta Rigamonti, y el arquero de Central Córdoba, y su disparo se fue por encima del travesaño. Después en el segundo tiempo también tuvo una bastante clara, pero lamentablemente no pudo terminar de definirla. Juan Fernando Quintero, los pocos destellos que tiene Juan Fer en el terreno de juego, son sin lugar a duda lo mejor de River en cada uno de los partidos. Es un futbolista con una clase bárbara, pero, y tal como lo dijo Gallardo en conferencia de prensa, es un jugador que lamentablemente no dura los 90 minutos. Con suerte puede jugar entre 60 y 70 en cada uno de los partidos, y al mismo tiempo en esos 60 y 70, no son muchos los momentos donde aparece con todo su esplendor. A pesar de esto, River deberá aprovecharlo en los pocos tiempos en los cuales esté dentro del campo de juego, porque sin lugar a dudas es un futbolista bárbaro. Pablo Solari, a mi entender la gran figura del partido, convirtió el primer tanto de River apareciendo en posición de centro delantero, y después ganó prácticamente todos los duelos en ofensiva. No terminó de culminar de mejor manera quizás todas las acciones, pero ahora sí tuvo un rendimiento verdaderamente superlativo, y además hay que decir que lleva bastantes encuentros consecutivos en un buen nivel, tres goles ya con la camiseta de River en cuatro cotejos como titular. Y para finalizar, Miguel Ángel Borja va en partido del centro delantero de River, un jugador del cual quizás espera más por lo que se pagó, 7 millones de dólares por el 100% de su ficha, pero hoy terminó redondeando un buen compromiso, descargando, tirando paredes con el resto de sus compañeros, y además se dio el lujo de convertir su primer gol en Estadio Monumental en un muy buen camisazo, tras liberarse de su marca en un tiro de esquina muy bien ejecutado por Juanfer Quintero. Borja fue por primera vez titular solo, ya había sido titular en la derrota 2-1 contra Sarmiento, pero en aquella oportunidad había compartido ataque con Luka Beltrán. En esta ocasión el muñeco se decidió por que el colombiano esté solo en la faceta ofensiva del equipo, aunque se puede decir que quizás Pablo Solari lo acompañó, porque el otro futbolista proveniente del Colo Colo de Chile jugó un poco más cerrado y pareció un segundo punta. A pesar de esto Borja terminó redondeando un muy buen partido, y peleará de acá en adelante con Beltrán la titularidad en el equipo. Vamos ahora a analizar las dos partes del partido divididas en los dos tiempos, está claro. La primera etapa, un River que comenzó con todo, si bien es cierto que Central Córdoba, desde que Abel Balbo es su nuevo entrenador, es un equipo que maneja mejor la pelota que como lo hacían con anterioridad. La realidad es que es un equipo que intenta salir jugando de abajo, me sorprendió que en todas las jugadas, o mejor dicho en todos los saques de arco, salieran jugando con el arquero prácticamente, intentando mover la pelota. Desde su propio arco hasta la portería contraria, en algunas oportunidades River lograba robar el balón en instancias definitivas, como para generar situaciones de gol, mientras que en otras Central Córdoba lograba avanzar por lo menos hasta tres cuartos de cancha. Aún así, no generó tanto peligro en la primera etapa, más allá de un remate de media distancia de Hernán López Muñoz, el futbolista de Central Córdoba que está cedido por parte de River hasta finales de este año, y en la próxima pretemporada Gallardo deberá definir qué es lo que hace con él. En cuanto a los goles, River a tan solo 11 minutos abría el marcador en una jugada que empezó por izquierda, terminó desenvolviéndose por el costado derecho, le cae en los pies a Marcelo Andrés Herrera prácticamente en el vértice del área de Central Córdoba, tira un busca a pie y Pablo Solari de zurda aparece solo frente al arquero y sin oposición y marca el 1-0. Pero muchos nos preguntaremos si Herrera tiró el centro así un tanto a buscar bien, un tanto al voleo para saber si alguien la tocaba o si efectivamente le dio una asistencia. Teniendo en cuenta que levanta la cabeza antes de hacer el pase, a mí me parece que claramente miró a Solari para dar esa muy buena asistencia y así River termina colocándose arriba en el marcador. Tres minutos después, centro de Juan Fernando Quintero tras un tiro de esquina y gran cabezazo goleador de Borja, segundo tanto para el colombiano, River no íbamos a decir que liquidaba el encuentro porque ya le había pasado en condición de local en el partido anterior ante Newells, que estaba 2-0 jugando mucho mejor y en el inicio del segundo tiempo lamentablemente el conjunto rosarino se encontró con el descuento y ahí se volvió a meter en el partido. En esta oportunidad casi sucede lo mismo, pero por suerte apareció Franco Armani en todo su esplendor. En cuanto al final de esa primera etapa, claramente River terminó siendo muy pero muy superior y se perdió algunos goles hasta muy sencillos. Palavecino, como mencioné antes, picó la pelota y la tiró por arriba del travesaño. Un cabezazo de Borja que no logra darle total dirección y también se va por arriba del arco y también otras muchas oportunidades más que River no pudo concretar, quizás no tan claras, pero el equipo del muñeco merecía irse ganando al descanso. Dos goles quizás fue un resultado corto, sobre todo viendo cómo iba a ser el inicio del complemento. Segunda parte, los primeros 10 minutos fue de lo más flojo de Riviera en el partido, pero no tanto por lo que estaba haciendo el millonario, porque se estaba defendiendo de la mejor manera posible, sino porque Central Córdoba salió muy bien plantado a buscar por lo menos el descuento lo más rápido posible como para que después le quede un lapso lo suficientemente extendido como para poder conseguir la igualdad. Tuvo dos situaciones muy pero muy claras. Primero, un tiro libre, quizás no tan esquinado, pero lo suficientemente fuerte como para que Armani no pudiera controlar el balón y tuviera que mandarla al córner un tanto eficientemente. De ese tiro de esquina, centro, dos cabezazos en el área, el primero hacia atrás, solo aparece en el segundo palo González Mitili, el mediocampista de Central Córdoba, cabecea solo y coma ropa. Franco Armani tapa la mejor pelota del partido, sin lugar a dudas, y a mi entender también una de las mejores paradas del campeonato por parte del arquero de River. Seguramente si repasamos en todo el torneo, haya alguna más que haya sido muy pero muy buena, pero en esta oportunidad, de las que yo recuerdo, esta fue una de las mejores sin lugar a dudas. Armani hacía que Central Córdoba no descontara y a partir de ahí River se volvió a meter en el partido, no digo fácilmente, pero empezó nuevamente a generar situaciones de gol por todos lados. Gallardo movió el banco de suplentes, Enzo Pérez, como dije, no en su mejor partido sale reemplazado, ingresa Bruno Zucculini, también entra Rodrigo Aliendro, en lugar de Juan Fernando Quintero, que jugó un muy buen primer tiempo, pero, y también, como dije, únicamente dura alrededor de entre 60 y 75 minutos, después, lamentablemente, por su físico, tiene que salir reemplazado, y el partido nuevamente se volvió a acomodar los ingresos de River, a diferencia de lo que pasó contra Arsenal. En Sarandí, lamentablemente, las modificaciones no lograron cambiar el curso del partido, y River terminó igualando en un pobre encuentro frente a Arsenal por 0 a 0. En esta oportunidad, si bien es cierto que no había nada que cambiar, porque River estaba ganando bien el encuentro 2 a 0, la realidad es que el equipo siguió manteniendo la misma intensidad en todo momento. Zucculini entró muy bien, Aliendro entró muy bien, y posteriormente también ingresarían de manera corriente a tanto Beltrán en lugar de Borja, ingresó Barco por Solari, y después Simón también entró en lugar de Agustín Palavecino. River no modificó su estructura, y terminaría ganando el encuentro con un muy buen cabezazo de Zucculini, tras un centro de Palavecino, 3 a 0. Después hubo alguna que otra jugada como para seguir ampliando el marcador, pero lamentablemente no se pudo, el millonario se llevó a un muy buen triunfo del Estadio Monumental, tras ganar con un contundente 3 a 0. Y para finalizar, una noticia para nada positiva en lo que respecta al jugador que ven en pantalla, a Robert Rojas, obviamente la foto no es actual, es de hace más de 2 años, pero la realidad es que cuando todos creíamos que a lo mejor dentro de 2 o 3 semanas el paraguayo iba a poder ya entrenarse a la par de sus compañeros, lamentablemente sufrió un percance, o quizás no un percance, un contratiempo que puede llegar a jugarle bastante en contra a la hora de volver al terreno de juego, y es por eso que seguramente su vuelta se espere para un tiempo más, recién para un mes y medio o dos meses, y entonces uno ya tiene que empezar a preguntarse si va a poder jugar al fútbol en lo que queda de este 2022, o recién su vuelta estaría dándose a comienzos del 2023. Recordemos que este año la actividad termina antes, a fines de octubre, precisamente a causa de que se va a estar disputando el Mundial en Qatar entre noviembre y diciembre, y es por eso que a fines de octubre, en la última semana de ese mes, acá en Argentina ya se estará disputando la última fecha de la Liga Profesional. En cuanto a lo de Rojas, ¿qué es lo que le pasó? En su momento había sido intervenido quirúrgicamente por una fractura de tibia y peroné, y como presentó dolores en la zona operada en estas últimas horas, se le realizarán hoy nuevos estudios para determinar qué es lo que sucede. En principio sería una inflamación, entonces lo que van a hacer los médicos es abrir la zona afectada, y esto puede ser por varios motivos, desde infección, lo cual sería bastante grave en lo que respecta a su recuperación, porque esto le llevaría aproximadamente dos meses más, porque tendría que hacer un tratamiento específico como para recuperarse, o quizás sea siempre una dolencia en cuanto a los tornillos, que se los tengan ya que retirar, y eso sería bastante positivo en consideración a cuáles son las otras alternativas de por qué le duele efectivamente la pierna, en la cual por allá el 6 de abril de este año más precisamente, el futbolista peruano Rodríguez le pegó dos patadas de manera bastante dementemente, y eso hizo que Rojas se fracturara en aquel primer partido de River en la Copa Libertadores, en Lima frente Alianza, partido que terminaría ganando el millonario 1-0 con gol de Matías Suárez. Las noticias en un principio no serían del todo malas, tampoco es que Rojas no va a poder jugar al fútbol, pero uno pretendía que dentro de un par de semanas ya estaría entrenándose a la parte de sus compañeros, y de hecho se hablaba de la fecha posterior al Superclásico, recordamos que River y Boca se enfrentarán el 11 de septiembre en la bombonera, y se hablaba de que una semana más tarde, o dos a lo mucho, Rojas ya iba a estar a disposición por ejemplo para enfrentar a San Lorenzo en el nuevo gasómetro, sin embargo, esto no va a ser así más allá de lo que tenga, ojalá que lo que descubran los médicos no sea algo verdaderamente malo, y que dentro de aproximadamente 30 días tengamos a Rojas entrenándose a la parte de sus compañeros, porque todos queremos verlos al menos un ratito en este 2022 jugando con la camiseta de River. Bueno, para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este vídeo, y también de lo que viene, porque River no puede perder más puntos en el camino, las dos unidades que dejó frente a Arsenal, si bien es cierto que no es por el empate en San Andí que River hoy por hoy no está peleando de lleno el campeonato, sino por los puntos perdidos con anterioridad, los dos que se perdieron contra Arsenal deben ser recuperados sí o sí el próximo sábado, desde las 20 a 30 horas cuando se visite a Tigre en victoria, un compromiso para nada sencillo teniendo en cuenta que Tigre, por ejemplo, fue el equipo que eliminó a River en los cuartos de final de la Copa de Liga Profesional pasada, más allá de que este equipo no es igual al que salió subcampeón en el primer semestre, es otro Tigre totalmente distinto con un nivel un tanto menor, pero River todavía está encontrando su mejor versión, y así como tuvo un buen compromiso ante Newells, tres días después un flojo partido ante Arsenal, y ahora un buen rendimiento ante Central Córdoba, esto quiere decir que todavía River no ha encontrado la regularidad adecuada como para saber si de acá hasta el final va a pelear el campeonato, se espera que mañana ojalá frente a Barraca Central, Atlético Zucumán no sume de a tres, para que River pueda descontar puntos y ir acercándose de a poco a la cima del campeonato. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.